Tres vueltas al jurólogo, a mano izquierda, venís por aquí y veis tres vueltas, ¿vale? Súntate quien pueda, durante tres minutos. Tres, dos, uno, tiempo. ¡Venga, súmate, que ya no tiene ropa! ¡Venga, súmate! ¡Ahí, ahí! ¡Cesúrrate! ¡Venga, súmate! ¡Venga, súmate! ¡Venga, súmate! ¡Venga, mente! ¡Van claramente a la hora, las chicas! ¡Venga, mente, por favor! ¡Venga, mente! ¡Venga, mente, mente! ¡Ya va a hacer una vuelta esta chica! ¡Fuerte! ¡Venga! ¡Venga, que va a ganar todo! ¡Venga! ¡Te queda ser una vuelta! ¡Venga, mente! 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 Gracias a todos los que nos acompañan, que no es hora y media que hemos estado. Y si me vas a darme un caídos, el último, por favor, no un caídos. No un caídos, por favor. Bueno, vamos a recoger. El árbitro es un poco. ¡Eh! ¡En el campo o no! ¡En la batalla! ¡Me tiene que ver! ¡En el campo! ¡Ya venía! ¡Ya venía! ¡Ya venía! No me tengo Ahora, por favor, me dicen No me tengo levantamiento A los pequeñitos, por favor, espera Que van a saltar el rocker delante, ¿no? ¡Pueda, por favor! ¡Sacamos, sacamos! No, que hay que sacar, que la saca Venga, así ¡Sacamos, Fernando! ¡Sacamos! ¡Sacamos, tú, mira! ¡Wow! ¡Catá-yan! ¡Tenmo, dalyde! ¡Lau, doctor! ¡Sacamos, Fernando! ¡No, que hay que sacar, que la saca Gracias por ver el video.